¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Varios pronunciamientos, entrevistas, comentarios, entrevistamos por supuesto en una reunión con periodistas y representantes de medios de comunicación, hicimos algunas preguntas al diputado Jesús Villarreal Macías, quien es presidente del Congreso del Estado de Chicoagua, sobre la situación de los periodistas, sobre la ley que se ha impulsado como una iniciativa del gobernador Javier Corral, jurado, que presentó a la anterior legislatura. Sin embargo, queremos saber qué ha pasado con esta ley de publicidad oficial. Hay algunos esquemas que no están adecuadamente para el ejercicio periodístico, para medios de comunicación con esta ley, que aparentemente es para favorecer al gremio periodístico, pero pues hay algunas dudas al respecto. Vamos a ver esto más adelante y también tenemos durante la entrega de reconocimientos a periodistas en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un evento organizado precisamente por la Comisión Técnica del Sistema de Protección de Periodistas, Sistema Integral de Protección y Seguridad para Periodistas. Estuvieron presentes diferentes funcionarios, diferentes representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. También presidió precisamente, perdón, presidió el evento el licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También estuvo presente el secretario técnico, el licenciado José Alarcón, también como parte importante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y por supuesto, diferentes funcionarios, ciudadanos en general y periodistas que recibieron estos reconocimientos. Vamos a retomar esta información porque anteriormente mencionamos el discurso del licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sí es importante escuchar qué dijo el rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, y vamos a escuchar también al titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo, durante este programa, que es lo que dijeron al respecto de la situación del gremio periodístico, de la comunicación, de la relación prensa-gobierno. Bueno, en fin, hay muchas cosas acertadas de estos pronunciamientos, de estos discursos oficiales, pero hay otras cosas que realmente muy alejados de la realidad actual y del buen trato para el gremio periodístico y para representantes de medios de comunicación inadecuado, trato y alegoso, trato además, privilegios no faltan. Sin embargo, vamos también a dar voz a estas instancias oficiales más adelante en el programa y más información, la opinión de Arcadio Acevedo, destacado periodista y caricaturista del Estado de Chiapas, vamos a escucharlo, hace referencia precisamente a un destacado periodista, pionero del periodismo radiofónico, conocido como Patrullero 920, Isidro Aguilar López Patrullero 920, mencionó toda la historia del destacado periodista. Vamos también a comentar durante este programa el tema de espectáculo, también el tema musical con Jimena Zariñana durante la presentación estelar en el Festival Internacional de Chihuahua, en la Plaza del Ángel, de la capital de la entidad. Y otra información al respecto del deporte, del tema deportivo, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, Jorge Orobio Rosas, estuvo durante el Campeonato Nacional de Fútbol Americano y también hizo algunos comentarios muy importantes para los ganadores quienes triunfaron en esta gran competencia nacional y mencionó especialmente al equipo chiapaneco, a la selección chiapaneca, porque dijo que dieron la sorpresa, no esperaban los resultados tan oportunos, por eso les entregaron algunos reconocimientos a jugadores del equipo de Chiapas. Y más adelante también tenemos la entrevista con Axel Aguilar y con otros jugadores de la selección chiapas. Vamos ahora hacia el corte y regresamos con toda la información de este programa. Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a ICHITAIP, visita www.ichitai.org Fue mi error, mi fantasía Si quieres ser mi amante Mírame, no soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si viernes el lugar Un rocito de peluche en el Taiwán Una gánchara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No me arrepiento Amor ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo dormir Vamos a escuchar y ver este video Durante la entrega de reconocimientos a periodistas Que concluyeron el seminario de protección a la libertad de prensa A la libertad de expresión En primer lugar Señalar que el tema de la protección de los periodistas Que es un asunto Que de no ser discutido en el terreno Es un asunto de interés público Porque dentro Dentro y detrás de la labor periodística Lo hemos dicho una y otra vez Está el derecho de la sociedad Está reviriamente informada Además del derecho a la libertad de expresión De quienes ejerce dicho oficio El oficio de comunicar De ahí que no sea casual Que se haya conformado esta mesa De seguimiento al sistema integral de protección a periodistas En el que están impulsados Poderes ejecutivos, legislativos y judicial La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez El Instituto 811 de Transparencia A la información y protección de datos personales Y los propios periodistas Hay que reconocer que esto se suma a otros esfuerzos Que se han realizado en los ámbitos estatal y nacional Como es el caso del gran contingencia De protección entre las personas Defensoras de los Derechos Humanos Y de periodistas A cargo de la Secretaría de Gobernación Y que Chihuahua implementa La Secretaría General de Gobierno De hecho, el último apóstol El gobernador Jaime Corrado Relanzó oficialmente Para que el trabajo de las 5 mesas de trabajo El trabajo de las 5 mesas de trabajo Van a la reputación E institutos 20 institucionales Que conforman mucho mecanismo E incluso refletió el compromiso De que este sea un referente internacional El objetivo es muy claro Garantizar que los Derechos Humanistas Y en especial los periodistas de Chihuahua Puedan ejercer su labor En un ambiente que garantice Su integridad física Y su libertad de extensión Para nadie es un secreto Que hoy en día en nuestro país En donde los periodistas Sufren más agresiones Y atentados Y asesinatos Por su labor informativa Y evidentemente Chihuahua no es una excepción En este contexto El Gobierno del Estado Se esfuerza en establecer Una nueva relación Con los medios de comunicación Y con los periodistas Pues porque son estos Quienes dan voz A quienes no la tienen Y así Como en transparentar el tema De la publicidad oficial Es un tema muy relevante Que busca definir claramente Los intereses económicos De los dueños De los medios Que son absolutamente válidos A la labor informativa De los periodistas En cuya función Tiene una constación Profundamente social La del periodismo El oficio De los informadores Tiene un sentido social Profundo No se explicaría De otra manera Y esto Inclusivamente Daña también A la sociedad Que es la Usufructuaria General De la información Publicada Otra ventaja De esta ley Es que ya está En el Congreso Del Estado Está ya A discutirse Estamos hablando De la ley De asignación De la publicidad oficial Que establece medidas Que contribuyen A garantizar Los derechos Laborales Mínicos De los trabajadores Y de los medios De comunicación Y por otra parte Busca su profesionalización De hecho De hecho El próximo 4 de octubre Se cumple dos años De que el gobernador Borrán No contesta Como gobernador De Chihuahua Y refirió A lo que Ahora les estoy diciendo Lo voy a citar Dice Dice En el Congreso En su toma De protesta Un tema Con el que Estoy profundamente Comprometido Desde siempre Es la garantía Del derecho A la información Y a la libertad De expresión En nuestro gobierno Se transparentará Como nunca La relación Con el momento De comunicación En campaña Repetí En varias ocasiones Que los periodistas Buscarán de una libertad A más experimentada Y esa es Nuestra condición De compromiso Será no necesaria Una materia legislativa Para garantizar Los derechos De los trabajadores De la información Por promedio Al Congreso De De Chihuahua Una ley Para salvaguardar Sus derechos Sabemos Sus condiciones Ladorables Y buscaremos Ladorables Acabaremos Con el dispendio Del dinero público A los medios De comunicación Vamos a reaccionalizar Y transparentar El gasto público No habrá Con medios De publicidad Yo quisiera aquí Aclarar Hay por supuesto Contratos de publicidad Aquí a lo que El coronel No se refería Era convenios De manera informativa Y regreso a la cita No habrá convenios De publicidad Sino que en función De las necesidades Del gobierno Y de los chihuahuenses Se contratarán Los espacios Que se requieran A más vamos A subordinar A ese gasto La línea Y el gobierno De algún medio Para comprar La publicidad O el incumplimiento Queremos una crítica Fundamental Y productiva La cual no únicamente Agradeceremos Si nos vamos a atender Ligurosamente Pero también rechazaremos Y exigiremos El momento informativo Malintencionado O los intentos De extorsión Esto lo dijo El gobernador Toma de corteza Sabíamos Desde el momento Que se tomó posesión El 4 de octubre Del año 16 Que una revolución Tan drástica En el presupuesto De comunicación social Que pasó De un gasto De 1.109 millones De pesos En 2016 A 184 millones De pesos En el 17 Iban a tener repercusiones Iban a tener repercusiones Iban a ser negativas Pero no sé No sé finalmente Si lo sea o no Pero iban a tener repercusiones Fuertes En la relación El gobierno Con los dueños De los medios De comunicación Y no con todos Yo sí quiero Hacer una diferenciación Nosotros Todos Hay Incluso una inmensa mayoría De medios de comunicación Que se han manejado De un gran profesionalismo No pasa de mediano Sena Los que han resentido Esa baja Y la reclaman Diariamente Ocho columnas O en comentarios O Por fármacos De internet O Por lo de radio Reclaman Los privilegios Y las grandes cantidades Que se Y la milagra Porque eso fue En el pasado Como ustedes Saben En la simple vista TV Como en los diferentes Medios de comunicación Que representamos En el corporativo Internacional De medios De comunicación Defendemos Y protegemos La libertad de expresión Y el derecho A la información Es por eso Que presentamos A los anteriores Expositores Quienes Disgustaron Durante el seminario Y la entrega De reconocimientos A periodistas Pero sobre estos temas Creo que es muy importante Hacer un programa Especial Porque Hay mucho Que comentar Y hay muchas Inconformidades En el gremio Periodístico Por esta falta De respeto A la libertad De expresión Y por este juego Y por este juego Perverso Porque no se le puede Llamar de otra manera Cuando ignoran A unos Y privilegian A otros Las injusticias Sociales Cada día Se cometen Y el gremio Periodístico No es la excepción Lamentablemente En diferentes sectores Ocurre lo mismo Y desapariciones Asesinatos Y aún más Atentados Cada día A la libertad De expresión Y al derecho A la información Y esto No lo podemos permitir Aún A costa De nuestra vida Defenderemos Y protegeremos El derecho A la información Que usted tiene Así como Protegeremos Y defenderemos La libertad De expresión Bien Vamos a continuar Con más temas Y ya en otro programa Abordaremos Estos temas Que les mencionamos En este momento Sin embargo Si Vamos Con Jorge Oromio Rosas Presidente De la Federación Mexicana De Fútbol Americano En esta entrevista Enseguida También Axel Aguilar Destacado Jugador Coreback De Fútbol Americano De la Selección Chiapas Quien recibió Un notable Reconocimiento En la Más bien Aquí en la capital De Chihuahua Durante el campeonato Nacional Recibió Este reconocimiento En el estadio Olímpico De la Universidad Autónoma De Chihuahua Axel Aguilar Aguilar Fue Reconocido Vamos También Más adelante A presentarles A los otros jugadores Pero Escuchemos A Axel Aguilar Aguilar En la Entrevista Yo tenía Una inquietud De fortalecer Nuestras categorías Superiores Empezamos Con un Americano Goal De categoría Senior En Chiapas Hace 5 años Luego Continuamos Con un Americano Goal En San Diego California Que fue una tradición Cada año Y Vi la necesidad Que teníamos De hacer crecer A nuestros jugadores Iniciamos Los nacionales De U15 U17 Que ya están En su segunda edición Lo que venimos Haciendo cada año En diferentes Estadios De la República El reconocimiento Por participación Porque son selecciones Estatales Selecciones De las ligas No es un estado En particular Viene Chiapas Por ejemplo Jademac Es del estado De México Tiene jugadores De todos los equipos Que participan En su liga Chihuahua También equipos De la asociación Que pertenece Chihuahua Vino La Laguna Vino Baja California Sur Vino Querétaro Son de diferentes Equipos Todos los chicos La competencia Estaba fuerte Y pues Teníamos que Volernos al tanto Disciplina Y todo eso También fue grata Y fue Vieron momentos Buenos aquí Con los compañeros Tú eres uno De los jugadores Importantes ¿Qué es lo que Te toca hacer? ¿Qué es lo que Representas? Bueno pues Como representante Y el core De aquel equipo Soy una especie Importante En la que Yo tengo que mantener Una parte del equipo ¿No? Es Por ejemplo Si me ven a mí Temeroso Y nervioso No se me hacen A poner igual Entonces Como que siempre Tienes que estar Al tanto Ahí en el campo Para que todos Estén En un punto de concentración Y se pueda jugar bien ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo estuvo la competencia? Ah pues Aquí los recibieron muy bien De hecho Yo me voy con un buen sabor En el campo Pues aquí en Chihuahua Me gustó Que el ambiente Es muy limpio Y toda la gente Pues es muy amable Siempre Nos contestaban Y bien Bien todo Porque En la calle Cuando íbamos caminando Ahí Le preguntábamos algo Y es muy amable Siempre ¿Qué tal En la competencia? En la competencia Sí estuvo fuerte Ahí tuvimos que aplicarnos En serio El primer partido Cuando nos concentramos El primer cuarto Que fue el factor Que nos hizo Correr el encuentro Entonces Este Ya después Del partido Tuvimos que hacer Unos ajustes Para ya Los demás Corregir En poder hacer lo mejor En los últimos años Seguimos en A Simple Vista TV Y vamos a presentarles A los jugadores De la selección Chiapas Que obtuvieron También Importantes Reconocimientos Deportivos Dentro de esa competencia De fútbol americano Que se desarrolló En la capital De Chihuahua Hace algunas semanas En el estadio Olímpico De la Universidad Autónoma De Chihuahua Vamos A ver Las siguientes Entrevistas Con estos jóvenes Muy destacados Tu nombre Por favor Yosafat Guadalupe Ponseca Hernando Muy bien Mucho gusto Miriano Miriano Durán Sánchez Pues estuvo muy bien Es un honor Estar aquí Ser parte De esta liga Jugar por Chiapas Y representarla Pues Se sintió muy bien Los equipos Traen bastante Por Bastante edad Y aquí se demuestra Lo verdad Lo que uno tiene Y en el caso Tuyo Igual Lo mismo Vienes a competir Contra equipos De mucho nivel Acá Acá Tienes que demostrar Todo Y pues También es un honor Estar representando A Chiapas Y pues Acá se viene a dar Todo De ti Pues sí Bueno En parte Significó Pues así Pues como dice Mi compañero Es un gran esfuerzo Que se hace Para representar A Chiapas Y dar lo mejor De ti Porque de aquí Te puedes ir a jugar A cualquier otro lado Porque vienen Coaches de otro lado Que te pueden llamar Si les gusta Como juegas Por eso hay que echarle Todas las ganas Recuerden No pueden faltar Y deben asistir Porque realmente Es algo muy importante Para su entretenimiento Y para pasearse Muy a gusto En la Expogan 2018 No olviden Que está ahí En la Unión Regional De Chihuahua En la Unión Ganadera Regional De Chihuahua En la Expogan 2018 Eventos Y actividades Familiares Y además El Palenque Las presentaciones estelares De artistas Reconocidos Vamos a continuar Con La opinión Del desejado periodista Arcadio Acevedo En donde Menciona Al pionero Del periodismo Radiofónico Al señor Isidro Aguilar López Patrullero 920 Cuando Proveniente De la XCLG De León Guanajuato Hace 44 años Vine a Tuxtla Me llamó la atención La abundancia De estupendas voces De diversos estilos Que alimentaban La radio local Sin embargo Mi estupefacción Fue grande Al comprobar Que el locutor Idolatrado Por la chusma El más escuchado Quien gozaba De más seguidores En el ámbito Informativo No pertenecía Al escubadrón De los clásicos Ni a la escuela De los hijos De la XCW Y XCQ No Era Chilo Aguilar El patrullero 920 Un costeño De voces Tentoria Y aguardentosa Producía Y leía Las noticias Mezclando Con cálculo Experto Las expresiones Ampulosas Con otras Arrancadas A mano limpia Indiscriminadamente De mercados Escuelas Plazas Calles Cárceles Iglesias Y cantinas En las mañanas Y de nuevo Por las tardes Su voz Indefinible Rasposa Penetrante De merolico De político Pueblerino De fuerza Viva De anunciador De vox De mesías Exacerbado Inundaba Las casas Humildes Colmaba Los puestos Callejeros Aclimataba El interior De los taxis Rojiblancos De la época Llenaba De música El oído De los Pobres Pobres Le echaba Maicito A la conversación De los humildes Bíblicos Pues Los chiapanecos De condición Precaria Analfabetos Muchos Lo tenían Por una especie De zorro Soque De color Terroso De facciones Toscas Y pronunciados Nudillos Defensor Y vengador De los desposeídos Él era la voz Que no tenían Era él La medalla En el pecho De los ignorados La estrella En la frente De los inermes Cuando la ocasión Lo ameritaba Era también El tirón De orejas Para los poderosos Y abusivos El patrullero 920 Era de armas Tomar Macho De los de antes En más de una ocasión Me platicó Con hilos De llanto En las mejillas Los despiadados Castigos A los que lo sometía Su padre Para amansarlo Sin éxito Con una chista Extraña En sus diminutos Hundidos ojos Revivía las hazañas De Kit Marro Su nombre de batalla En los cuadriláteros Usaba pistola En sus años vigorosos No le paraba pelos A nada Ni a nadie Lo aborrecían muchos Muchos más Lo querían Algunos se mofaban Del patrullero 920 Otros Lo respetaban Y se cuadraban Ante él Como ante el ábaro Patrio Una cosa es cierta Chilo sabía más Bastante más De lo que aparentaba Estudió algunos semestres De medicina Según me dijo Luego Cambió la dirección Del viento Tan cambiante De por sí Y los gustos Del respetable Al ex estudiante De medicina Al ex boxeador Al celebérrimo Reportero Al paladín Del pueblo Desguarnecido Lo guardaron En el rincón De los trevejos Allí se llenó Olvido tras olvido De telarañas De moho Allí El polvo Lo convirtió En la sombra De sus pasadas glorias En la pura reverberación De sus conquistas Juveniles Reconocimientos Fracasos Aventuras Y amistades Al aguerrido Noqueador Ya desprovisto De reflejos De piernas De cintura De hambre De celebridad Le metió Los guantes La enfermedad De manera Inmisericordia A lo largo De varios lustros Cierrosis hepática Múltiples fracturas Una desesperanza Irremediable Edemas En la conciencia Con la salud La fortuna Y los placebos De amistad Le volvieron La espalda Terminado El festín Los depredadores Desaparecieron Parecía Parecía Que el cielo Se hubiera Confabulado Contra él Preparando El golpe Definitivo La muerte Lo maceró En salmuera De terribles Penas Le arrebató Primero a su esposa Y a dos De sus hijas Siguió En el combate Por mero instinto Guerrero Ya sin brújula Sin incentivo Sin público Era un mitológico Cosaco En andadera Luchando Contra sus propios Fantasmas Y los ajenos Abandonado En la inmensidad De la estepa Compasiva La memoria Se le escondía Para no torturarlo Con los recuerdos Deliraba A veces Me cuenta Su hija Rosario Quizás Simplemente Hablaba Para adentro Pensando En la rendición Honorable Quizás Me enteré De su muerte Varios meses Después de Acaecida Ya en el Zócalo De la Dios Para siempre Me contaron Sus hijas Solicitó Y obtuvo Ser visitado Por Juan Sabines Guerrero Gobernador En turno La breve Discreta Visita Del gobernador Me dicen Fue un bálsamo Para la herida Abierta Letal Que a Don Chilo Le había infligido La incertidumbre Antes del viaje Eterno Fue esa visita A la puerta De ingreso A la resignación Serena Me dicen Días después El cansado Cocodrilo El halcón Desplumado El desdentado Jaguar La radiografía Del inagotable Gladiador El periodista Legendario Murió en paz En su fe En su pospuesto Eterno silencio No solo Al pionero Del periodismo Radiofónico Isidro Aguilar López Le ha ocurrido Esta situación Que mencionó El periodista En su opinión De Arcadio Acevedo Martínez No solo Al sidro Aguilar López Patrullero 920 Pionero Del periodismo Radiofónico Como ya mencioné Le ocurrió Esta situación A cada periodista Le ocurre Y en diferentes sectores También ocurre Lamentablemente No sabemos valorar En vida A quienes hacen Un gran esfuerzo A quienes defienden La libertad de expresión Protegen la libertad de expresión Defienden el derecho A la información Que usted debe tener Muy pocos Son reconocidos en vida Es cuando ya No están Existiendo No están en vida Es cuando Se les Menciona Se les reconoce Pero es así Como a veces La ingratitud Y la injusticia Logra Afectar A decenas De periodistas Cada día A cada periodista A cada comunicador Como en otros sectores También reconocemos Que sucede lo mismo Vamos valorándonos Más como seres humanos Y como profesionales De diferentes Esquemas Ahora sí Vamos a presentarles El tema musical Tema de espectáculos En el Festival Internacional De Chihuahua Aquí en la ciudad Capital De Chihuahua En Plaza Del Ángel Estuvo la presentación Estupenda Muy estupenda Por cierto Estelar Del artista Jimena Zariñana Tema de espectáculos Yo decidido Quien deseas El que me mueva El que me mueva ¿A dónde te escondes? Que cuando te escriba me respondes Dime Dime Si tú quieres Bailar conmigo Hasta que te enamores Sé que estás jugando No eres un santo Me dice que contigo No tienes caso No te quiero miedo No te quiero espantos Yo soy para ti Si quieres Seguirme el paso Ya tengo Yo decidido Que me deseas El que me mueva El que me mueva Ya tengo Yo decidido Que me deseas El que me mueva El que me mueva Tenemos muchos temas que comentar Sin embargo El programa Llegó a su fin Por este día Recuerden que estamos En la Simple Vista TV Canal 77 de ICI Transmitiendo desde Hidalgo del Parral También transmitimos En otras poblaciones En otros municipios Y en esta ocasión Transmitimos desde Chihuahua Para el Canal 77 De Hidalgo del Parral Para todo el Estado Y a nivel nacional E internacional Recuerden Estamos en redes sociales Recuerden nuestro grupo En Facebook Chihuahua a Simple Vista Facebook a Simple Vista TV Facebook Rosario Aguilar Champo Se despide de ustedes Y hasta la próxima Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades Es estar al tanto Y dar seguimiento a las acciones que realiza En Chihuahua Existe el ICHITAIP La institución que se encarga de verificar de manera permanente Que cualquier instancia pública Difunda toda aquella información Que por ley Debe de dar a conocer a todos los ciudadanos Acércate al ICHITAIP Visita www.chihuahua.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amarte Mírame No soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si viernes el lugar Un besito de peluche en el Taiwán Una gácara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No siento amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo dormir